Saluda compadre El cristal de Alemere El cristal de Alemere El cristal de Alemere es un sabre Y es muy oyentando Mira, vamos pa Vamos niño, que te va la presa Vamos, se te va la presa Te voy a buscarla Vamos Ahí vamos cojones Vamos de nuevo No tenemos que salir Vamos a ver No, vamos ahí Vamos a ver , vamos Vamos a ver Vamos a ver La puleza Hay Vamos Gracias, abuelo. y ahí está en la calle estábamos a ver el cagón WOOOOOO Oh Háreca ni ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!